Ya tuviste algunos días para practicar una crilla, para experimentarla, para darte cuenta de cómo alinearte, cómo fortalecerte, cómo conocer tu anatomía. Ahora te voy a compartir la misma versión del saludo al sol, pero una vez que ya tienes conocimiento de tu anatomía y empiezas a desarrollar un poco más de fortaleza. Vamos a ir ahora a practicar el saludo al sol un poquito más para avanzados. Disfrútalo. Esto es Yogis en la Ciudad.